No podíamos comenzar mejor la ronda de partidos amistosos premundialistas. Dos encuentros, dos victorias. Esta última semana enfrentamos a dos grandes rivales, Croacia e Islandia. El primer encuentro siguió en el Hard Rock Stadium de Miami, asistiendo más de 45.000 almas y alcanzando aproximadamente un 90% de público peruano. Carrillo y Flores fueron los encargados de cerrar este encuentro por dos goles a cero. El primer tanto siguió rápidamente a los 12 minutos, y a los 48 Perú sale jugando desde su área de una manera envidiable. Cueva habilita a Farfán y finalmente Edison Flores la empuja hacia el arco croata. Lamentablemente, a los 74 minutos, Josimar Jotun es expulsado por empujar al europeo Luka Modric. Pero esto no impidió que la defensa peruana cierre con total seguridad nuestra valla nacional. Los partidos preparatorios, que son necesarios y nos van a venir muy bien. Sobre todo por la multitud que nos acompañó. Era importante para la gente que nos acompañó que hiciéramos un partido muy serio, como el que hicimos. O sea, lógicamente que tenemos que seguir corrigiendo y mejorando. Luego nos fuimos hasta New Jersey. El estadio escogido para enfrentar a Islandia fue el Red Bull Arena. Renato Tapia abrió el marcador rapidito a los 3 minutos de cabeza. Perú manejaba el encuentro y lo tenía totalmente controlado. Pero a los 22 los islandeses empatan el marcador en un tiro de esquina. La defensa peruana perdió la marca y no pudo evitar el 1 a 1. Ya en el segundo tiempo, a los 58 la foquita habilita de cabeza en el área a la Pulga Ruidías, quien no perdonó y clavó el segundo tanto. Perú comenzó a retomar el control del partido. Ya a los 75, con una serie de buen toque, Jefferson Farfán cierra el encuentro para terminar este partido 3 goles a 1. La lectura del partido, bueno, un partido muy difícil, con una característica de una selección que es mundialista y que bueno, nos viene muy bien jugar en esta clase de partido, con un equipo con algo definido dentro del campo de juego. Los periodistas deportivos, nacionales e internacionales, destacan el gran avance de Perú en su toque colectivo. Así que ya sabes pasajero, no queremos pecar de triunfalistas, pero Perú promete grandes cosas y sí que emociona.